Buenas tardes, transmisión en vivo emitida para invitar a Eduardo Almaguer, procurador o fiscal más bien, fiscal general del estado de Jalisco y Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, para que acudan a un debate en vivo en el programa Ya Basta, publicado o transmitido semanalmente de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, por Antena Noticias. Debemos de tomar acuerdos, y los acuerdos, entre más vistos o más claros, mejor. Repito, esta es una invitación a debatir a Enrique Alfaro y a Eduardo Almaguer. Esperamos su respuesta. Gracias.